Mugida en el agua purificadora, envuelta en el agua con un macular, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el paraíso. Acepta este cojero, arrastrada por el mundo, y acógenos en el paraíso, y en tu sello imaginado, a tu ser, 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 a tu ser Me pregunté después de un programa de gobierno secreto. No es que tenía una opción. El entrenamiento... ...punishing misión... ...me casi me mató. Pero al menos me dejó mi mente de todo. Si me olvidaba lo que sucedió esa noche... ...el dolor... ... incluso por un segundo. Esta vez... ...puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee... ...¿por qué llegaste a este lugar horrible? ...de cerca de no lugar que nunca he visto? Vamos a decir... ...me mirar a alguien. Esa alguien debe ser muy importante. Y... ...el Chief le dio las órdenes a él mismo. ...y ayudó, él dijo. Yo seguro que los chicos no ven todos aquí para cocinar marxamolos. Ha, 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 ha... ...mungkin lo hiciste. Ha, 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 ha... Ha, 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 ha ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya, sí, tío, más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya, sí, tío, más tío! ¡Vaya, sí, tío, más tío, más tío, más tío! ¡Vaya, sí, tío, más tío! ¡Vaya, sí, tío! ¡Vaya, sí, tío! ¡Vaya, sí, tío! Gracias por ver el video. 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 Gracias. This is not good. Man, that stinks. Gracias. Hey. Hey. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. No fucking way. This just keeps getting worse. What the hell's going on? What the hell's going on? Sé que estás ahí. Puedes correr, pero no te puedo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ah, it's locked. No good. 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 ¡Suscríbete! 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 Ah, dame un descanso. ¡Ahí va eso! 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 ¡El forastero! ¡Te voy a hacer picadillo! ¡Te vamos! ¡Ahí va eso! ¡Uh! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Oh! ¡Oh, te lo! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va eso! ¡No puede ser! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí está! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Ahí va eso! ¡Escuchadlo! ¡Gracias! ¡Ahí! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Estoy truando! ¡There ya go! ¡No puedo caminando! ¡No voy, Chau! ¡Andiltera! ¡No puedo! ¡Aquí va ello prful! ¡No hay mano. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!